El Movimiento Nacional Reformista, el MNR, porque los hemos convocado por un tema que tiene que ver con este corredor universitario que tantas veces ha sido tema de conversación en los medios de comunicación porque es cierto que en horas nocturnas hay una sensación de inseguridad y también hubo en algún momento algún hecho concreto de inseguridad pero ¿han ustedes hablado con las autoridades sobre este tema? Sí, así es Fer, nosotros entendemos del problema, tenemos entendido que pasó puntualmente una chica le han robado una bicicleta en estos días y bueno nosotros lo que hicimos analizando la problemática entendemos que es a través de dos vertientes, por un lado cuando pasa el hecho y el chico no denuncia se lo guarda para él y lo dice a una agrupación y por el otro lado cuando realmente radica la denuncia en la comisaría nosotros esta mañana estuvimos reunidos en el distrito de jefatura del Ministerio de Seguridad en Junín estuvimos con el señor Pelicone trabajando para ver cómo podemos nosotros llevar adelante acciones en conjunta como nosotros como representantes de estudiantes, sino de una agrupación que defienda a los estudiantes y junto con la policía cómo podemos hacer para llevar adelante acciones en conjunta Entendiendo que es un tema complejo, ¿no es cierto? que no solamente radica o termina en simplemente presentar el problema a través de una nota o de una entrevista o de lo que sea, sino entendiendo que por la misma complejidad el problema requiere de acciones complejas y acciones conjuntas entre la universidad, entre los estudiantes y entre las fuerzas de seguridad por eso es que nos dirigimos al Ministerio de Seguridad estuvimos hablando también con los distintos representantes de la universidad los cuales nos explicaron, bueno, que están las cámaras colocadas dentro del corredor universitario que es la calle Niubri que une la universidad que está en calle, bueno, las dos que están en calle Niubri entre David y Sarmiento y bueno, nosotros hoy a la mañana que nos dirigimos al Ministerio de Seguridad lo que, bueno, fuimos a preguntar justamente esto y lo que nos informaron es que no había denuncias radicadas esto, por un lado, que no había denuncias radicadas sobre hechos de inseguridad en el corredor universitario entendiendo que no se condice directamente con las realidades que existen si bien problemáticas de inseguridad pero es importante, digo, y avisándolo que se puedan radicar las denuncias que forman parte de una estadística para que las fuerzas de seguridad puedan actuar en relación a este problema particular Exactamente, nosotros en algún momento se lo hemos planteado al señor Claudio el Secretario de Seguridad del Municipio sobre la falta de personal policial allí en el corredor universitario en horas nocturnas y hemos recorrido el lugar y hemos visto que no había ¿Eso ha mejorado o va a mejorar? Va a mejorar, esta tarde vamos a tener nuevamente una reunión para ver, analizar cuáles son los horarios con mayor concurrencia de estudiantes para que pueda haber patrulleros circulando en esos horarios por esa zona para garantizar más seguridad para los estudiantes Claro, también estaría bueno reformar el lugar yo creo que hay un proyecto también nos ha dicho aquí en alguna oportunidad el Intendente de tomar un proyecto del gobierno anterior que era de hacer este corredor universitario con las reformas suficientes ahora pusieron iluminación Sí, así es Y bueno, eso mejora la jornada Sí, claramente pero creemos que eso solo nos alcanza por eso también nosotros nos pusimos al hombro de esta iniciativa y fuimos a preguntar y bueno, para que el patrullero pase creemos que también es muy importante y así también vamos a tratar de ver cómo poder gestionar charlas sobre seguridad donde la policía pueda explicar Claro, qué hacer cuando el hecho ocurre a la persona que está sufriendo en ese momento un hecho de inseguridad y qué hacer en lo posterior y esto va relacionado con la denuncia cómo hacer la denuncia cómo actuar cuando el hecho está ocurriendo para poder empezar a trabajar en mayor profundidad y con mayor conocimiento de los hechos que ocurren en este lugar teniendo esto nosotros un precedente venimos ya de una experiencia similar que nos pasó en el instituto tenemos una agrupación la misma agrupación en el instituto que allá conduce el centro de estudiantes y teníamos una problemática también de inseguridad que se daba en las afueras de la institución cuando los estudiantes salían a la noche de cursar y en las calles aledañas entonces lo que hicimos bueno, fue primero tener una reunión de la misma reunión que tuvimos hoy con la gente del Ministerio de Seguridad pusieron patrulleros en frente del instituto hasta que terminan el horario de cursada y a los estudiantes que iban sufriendo de hecho de inseguridad bueno, siempre con esta recomendación de agarrar y de cómo manejarse en esa situación pudimos hacer charlas ahí mismo, ahí adentro y que vayan y que radiquen la denuncia sea el hecho que se haya producido de mayor o de menor gravedad siempre puede radicar la denuncia porque eso forma parte de una estadística que la policía o la fuerza de seguridad lo toma para llevar adelante acciones o para poder subsanar esta problemática claro, claro chicos, les pregunto en ese sector está el comedor universitario lo que va a ser el comedor universitario ¿para cuándo? porque va lento esto, ¿no? ¿ustedes tienen alguna información? no, la verdad que no muy al tanto no estamos de para cuándo esperemos que sea lo más pronto posible es muy necesario, ¿no? sí, entendemos que sí sí, porque los horarios de cursada a veces son complejos que impiden a veces irte hasta tu casa y hacerte algo de comer tenemos un más o menos el 60 el 70% de los estudiantes son estudiantes que vienen de afuera y que no son de la ciudad de Junín entonces se les dificulta aún más todavía el hecho de poder volverse hasta la casa la movilidad entonces sí, bueno es una cuestión importante que se está haciendo se está llevando adelante una fecha que se había manejado en un momento era para esta segunda parte de este año por lo que se puede ver a simple vista puede ser que se demore un poco más se calcula que para el año que viene ya puede llegar a estar funcionando el congador desde el año todo este man siempre Gracias.